Y bueno doctor, es que me surgen tantas preguntas. Si tiene entonces solución, ¿verdad? Claro. Sería cuestión de ir a hacerte un diagnóstico. Eso es lo importante. Si una persona ha intentado, ¿qué intenta una persona con insomnio, por ejemplo? Remedios caseros. Tecitos. Luego van con el farmacéutico. La melatonina, ¿qué opina doctor? Porque yo luego... ¿Es buena? Sí, le meto a la melatonina. Para los mayores. Para mí no. Un adulto joven... ¿No me sirve? No, produce suficiente melatonina a tu cerebro y no se requiere. Es útil para los jóvenes que han desfasado sus ciclos. Quienes se duelen muy tarde por estar telefoneando, jugando, mensajeando. Se acuestan dos, tres de la mañana. Es como un inductor del sueño, ¿no? Se recorre su hora de dormir. Es un resincronizador de ritmo. Ah, resincronizador. No es inductor de sueño. Ah, es resincronizador. Solo a los adultos mayores que ya dejan de producir... ¿Melatonina? La melatonina les ayuda y nos ayuda para controlar. Luego el paciente de insomnio va con el farmacéutico, luego va con un médico. Sí, sí. Y en México y en Latinoamérica, en las escuelas de medicina, no se enseña cómo dormimos ni cómo controlar los sazones del sueño. Entonces, un médico por desconocimiento, por usos y costumbres y por vieja escuela, prescribe los medicamentos que no deben prescribirse. Y te dan peor en la torre. Y se vuelve un problema de insomnio crónico. Claro. Es la historia natural del padecimiento. Entonces, si alguien ha tratado de resolver un problema de sueño y sigue con él, quiere decir que no dieron con el diagnóstico adecuado y que debemos reorientar la búsqueda de este y el tratamiento indicado. Es algo que todos los días manejamos en las clínicas de sueño. Personas que han pasado por este historial que no se lo han logrado resolver, controlar y nosotros lo hacemos, que para eso están las clínicas de sueño. Ahora, sin embargo, también creo que hay hábitos que sí se pueden corregir, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo tengo el hábito muy malo de dormirme con la tele prendida y sí le dejo, digamos, el timer, ¿no? Para que se apague en cierto momento porque si no hasta me despierta. Sí. Pero sí estoy acostumbrada a dormir con el ruido. Al final he escuchado y he leído que es muy malo, que al final sigo teniendo ahí pues esa radiación y esa luz y entonces cosas como esa, doctor. Sí. Suspender casi la televisión, a lo mejor desconectarte de cosas que te alteran en la noche, yo me duermo viendo las noticias, pues eso no está padre. No, bueno. En fin, una serie de cosas. Es parte de mi casa de ayer, pero tampoco va a pasar nada si me duermo las doy a las seis de la mañana. No, y te das a la día siguiente. Así es, ¿no? Eso les decimos a nuestros padres. Son hábitos. Justo esto que mencionas es importantísimo. Identificamos el tipo de insomnio, decidimos qué medicamento utilizar, nunca uno que genere dependencia, nunca uno que afecte el sueño. Hay medicamentos adecuados para los diferentes tipos de insomnio, pero siempre lo apoyamos en higiene de sueño. Por bueno que sea el medicamento, no va a lograr el control del problema si no modificas esos hábitos. Dormir sin estímulos, sin televisión, sin música, porque el cerebro se mantiene activo aún dormido y te da mucho sueño ligero. Quienes dicen que se arrolla con el televisor o con música, están disminuyendo su sueño profundo, aunque logren dormirse, les da mucho sueño ligero. Claro. Pero también deben retirar el reloj de su recámara. Si tú ves el reloj en la noche, despertamos cinco veces después de soñar, después que se cubre un ciclo, soñamos y despertamos breve. Solo nos reacomodamos, generalmente no nos damos cuenta, duran menos de un minuto estos despertares. De manera que mucha gente ve la hora, se levantan nuevamente a hacer algo, van al baño, aunque no sea una necesidad, se les vuelve un hábito y todo esto interrumpe la continuidad del sueño. Y quien ve la hora, sienten que no se han dormido o que lo que le queda a la noche ya no lograrán dormir. Programen su despertador a la hora adecuada. Y no verlo. Es una gran medida de higiene de sueño que te da un sueño más continuo. No verlo es fundamental. Es el peor enemigo del bien dormido. Oiga, doctor, y otra cosa, fíjese, qué buen tipo ese. Esto de tener aparatos electrónicos cerca, llámese incluso el celular conectado a la pared. He escuchado, no sé si esto tenga más que ver con neurología, entiendo que ha de ser por ahí, pero que este es radiación, porque al final hay, aunque sea mínima, que no es buena. ¿Es cierto? Sí, en realidad lo que estimula es la luz, lo que percibe el cerebro, la radiación no la llegamos a percibir y eso no ha demostrado que sea negativo. Pero sí, tener prendido algo, que haya luz, la luz, nuestros párpados es piel muy delgada, la luz los atraviesa fácilmente y lo podemos percibir. Hay personas que con un puntito de un aparato que esté encendido les afecta para conciliar. Molesta, claro. Lo mejor es aislar y más si eres sensible a la percepción de cualquier estímulo que el cerebro sea capaz de percibir y con eso vamos a dormir mucho mejor. Ok, doctor. Entonces, bueno, si alguien nos está viendo que seguramente mucha gente se está identificando con el tema, lo ideal sería buscar gente detrás especializada, ¿no? Sí. Porque no cualquiera. Tiene que ser alguien que tenga, que sea especialista en trastornos del sueño. Sí. Y si tiene la duda, pues que se acerque, ¿no? Se le tiene que hacer el examen, ese que a mí ya me hicieron, de quedarte a dormir ahí. Hay un estudio de sueño, se llama estudio polisomnográfico, que algunas personas requieren no todo. No, necesariamente. La mayoría de las personas con insomnio no. Solo quienes roncan y roncan fuerte, ellos sí requieren estudio de sueño o quien tiene datos de movimientos anormales cuando están... Con las piernas, que es mi caso. Piernas inquietas, síndrome de movimientos periódicos de extremidades. Entonces, ahí sí tenemos que hacer el estudio. Pero es un estudio muy completo. Es un chequeo médico durante toda la noche, donde estudiamos desde la cabeza hasta los pies. Y es absolutamente confiable para determinar por qué una persona no está durmiendo. Y en el caso de quienes roncan, que es un problema de salud pública, observamos cuántas veces dejan de respirar, cómo se afecta su corazón, su cerebro al dejar de respirar. Que también tiene esa otra cosa, ¿no? Más compleja, ¿no? Exacto. Y entonces, es factor de riesgo para que se tristiga la presión, para infartos, para embolias y para accidentes de tránsito, porque duerme muy mal alguien que ronca. Por eso tenemos que hacerle el estudio de sueño. Pero en la primera mitad de la noche, observamos qué les pasa. Y en la segunda, ofrecemos el tratamiento. Un tratamiento maravilloso. El más adecuado consiste en ponerles una mascarilla para que respiren bien, dejan de roncar inmediatamente, comienzan a soñar. Si les carga la batería, al 100 se sorprenden mucho que amanecen revitalizados por primera vez en mucho tiempo. Porque quien ronca va perdiendo la capacidad de soñar, la capacidad de amanecer descansado, fresco, con buen ánimo. Están cansados permanentemente, con problemas de atención, memoria, con disminución de la libido, la actividad sexual es baja. Bueno, todo, tolerancia, te pones agudito. Sí, se pone muy irritable. Si es normal, estás cansado. Claro, porque no respiran adecuadamente en la noche, dejan de respirar cientos de veces y eso afecta. En lugar de que el organismo se recupere, está luchando para no dejar de respirar mucho tiempo y esto les afecte. Y duermen muy mal. Entonces, esta mascarilla maravillosa, la graduamos. Es como graduar los anteojos. Cada persona requiere una graduación diferente. Les inyectamos un poquito de aire para que lo que les estorba para respirar y les hace roncar. ¿Y con eso dejan roncar? Es por acción mecánica. No solo dejan de roncar, respiran bien. Uy, doctor, pues va a salvar muchos matrimonios porque cuánta gente se queja de eso, ¿no? Pero además les aumentamos la expectativa de vida, la calidad de su vida. No fue hecho para eso, pero rehidrata la piel de una manera sensacional. Quita las líneas de expresión. No, pues cómo no. Las ojeras. No, doctor. Te recarga. La gente cambia y comienzan a bajar de peso. Importantísimo. Esto es algo fundamental. Y los que tenemos el otro problema que es por diversas situaciones, porque mueves las piernas o porque te despiertas, ahí no usas mascarilla, ahí es otro tipo de tratamiento. Claro, hay diferentes trastornos, solo quien ronca y deja de respirar requiere esta mascarilla que va conectada a una compresora de uso médico, jala el aire que respiras en casa y solo ponemos un poco de aire a la persona. Se lo imaginan que es incomodísimo y no es así, es lo que la gente requiere, pero quien no tiene este problema, entonces se trata con un medicamento dependiendo el tipo de insomnio que nos arroje el estudio y todos los casos se controlan, también la gente que le controlamos otro problema, pues vuelve a vivir, vuelve a sentirse bien, a sentir energía y a sentirse muy bien en el desarrollo de sus actividades diurnas. Ay, doctor, pues yo voy a ser la primera y formadita que conste. Le agradezco mucho, doctor Reyesaro Valencia y la verdad, muy bien explicado, me encantó. Yo la voy a hacer de conejillo con usted, voy a ir. Con mucho gusto, le hacemos dormir muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, muchísimas gracias. Continuamos. Gracias. Gracias.